Por los resultados de las heroicidades de sus trabajadores, la empresa de Energaz recibió el estandarte de vanguardia nacional por primera vez. La entrega aconteció en los predios de la planta generadora Puerto Escondido en Santa Cruz del Norte, por ser de las unidades que mantiene la máxima condición por ocho años consecutivos. El sobrecumplimiento del plan de generación de electricidad tras la recuperación de pozos, así como el suministro estable de gas a la capital, resaltan entre los aportes más significativos. Estamos comprometidos, tenemos un compromiso este año con el aporte energético para el plan del verano entre 340 y 370 MW, para el verano, para la cual estamos desarrollando un amplio programa de mantenimiento, tocando casi todas nuestras unidades generadoras en este periodo de tiempo, con el objetivo de garantizar nuestra disponibilidad del 100% en el periodo del verano y cumplir con los parámetros de calidad que tenemos establecidos durante el resto del año y así la estabilidad de la planta y la estabilidad del suministro de gas a la capital, que es nuestra razón de ser. Con orgullo también recibieron reconocimiento un grupo de valiosos trabajadores que destacaron con su quehacer cotidiano y crecimiento profesional en contribuir con las victorias alcanzadas. Miquelis Ramírez Guevara, miembro del Secretario Nacional de la Organización Obrera, en las palabras centrales, exhortó a seguir cumpliendo con las metas propuestas. Los obstáculos estallaron nuestra historia y ninguno ha podido detenernos ni nos detendrá. Ha sido un año de intensa labor, de horas interminables para garantizar el vital servicio eléctrico a nuestro pueblo, de lo cual ustedes, los trabajadores de la empresa en el gas, son protagonistas, merecedores de la condición de vanguardia nacional. Aquí están, sí, con la voluntad tatuada en la piel, porque así lo exigen andando a los revolucionarios, con el empuje corriendo como sangre por las venas, con infinitos retos y claridad de la dureza de los tiempos que vivimos. Mantenemos lo que ellos, los salvadores de Martí, tuvieron siempre, seguridad de la justicia de la obra defendida y convicción plena de que la victoria corresponde a los que nunca dejan de sacrificarse por ella. La empresa Energas, inaugurada por Fidel en el año 2000, cumple con éxito la misión de minimizar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y dar tratamiento al gas acompañante del petróleo con vistas a generar energía eléctrica más eficiente y barata. Desde Santa Cruz del Norte, Ismario Farril, en directo.